No estoy solo en este campo de batalla, no Sé que el poderoso gigante conmigo está No estoy solo en este campo de batalla, no Sé que el poderoso gigante conmigo está No estoy solo en este campo de batalla, conmigo anda Yo va, yo va, diré Yo va, rapa Yo va, león de la tribu de Muna No estoy solo en este campo de batalla, conmigo anda Yo va, yo va, diré Yo va, rapa Yo va, león de la tribu de Muna No estoy solo en este campo de batalla, no Sé que el poderoso gigante conmigo está No estoy solo en este campo de batalla, no Sé que el poderoso gigante conmigo está Yo va, yo va, diré Yo va, yo va, diré Yo va, rapa Yo va, león de la tribu de Muna No estoy solo en este campo de batalla, conmigo anda Yo va, yo va, diré Yo va, rapa Yo va, león de la tribu de Muna 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 Jehová, león de la tribu de Buda No estoy solo, en este campo de batalla Conmigo andar, Jehová, Jehová Diré, Jehová, león de la tribu de Buda No estoy solo, no estoy solo Conmigo andar, Jehová No estoy solo